Un hombre en Japón no notó que alguien más vivía en su casa. Un hombre percibió extrañado que su comida misteriosamente estaba desapareciendo. Y no fue sino hasta después de que puso cámaras en su casa, que supo el porqué de esta situación. Un día, una de las cámaras que puso detectó movimiento y lo notificó. Y esto fue lo que grabaron. Inmediatamente, llamó a la policía. Cuando llegaron, quedaron desconcertados al ver la puerta bloqueada y todas las ventanas cerradas. Al buscar en toda la casa, encontraron a la mujer dentro del clóset del hombre. Al parecer, la mujer había entrado a la casa una vez que el hombre salió y dejó la puerta desbloqueada. Una mujer de 58 años estaba viviendo en la parte superior de su clóset por al menos un año y él no lo había notado. Llevaba un pequeño colchón e incluso se daba duchas cuando el hombre no estaba. Los policías la encontraron limpia y ordenada.